Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Natalia Medina Pereira, soy la profe del Taller de Danzas Folklóricas Argentinas y en esta oportunidad les quiero compartir cómo fue este recorrido, esta nueva experiencia, este nuevo desafío y cómo nos fuimos adaptando. El taller empezó desde una perspectiva de pensamiento, de ver cómo podemos llegar a cada alumno y alcanzar sus necesidades de hoy, de este momento y me pareció importante, como propósito para mi taller, es poder generar el movimiento desde casa y que sea saludable para todos. El taller se empezó a desarrollar desde un espacio de entrada en calor, de entrenamiento, de recorrido de todas las partes del cuerpo, de la musculatura y después de una preparación física empezamos a trabajar los contenidos vinculados a lo que son las danzas folklóricas. Fuimos como profundizando en cada coreografía, los nombres, los conceptos de cada danza, utilizando el recorrido, adecuándolo también a los espacios de cada alumno. Después hacer cositas más minuciosas con alguna que otra danza un poco más difíciles, que requieren de más dedicación. Y en este espacio, como que a través del Zoom, pudimos como ser más detallistas con danzas como más complejas como la zamba. Ya son grupos que hace tiempo que nos conocemos y jugamos con esta apuesta de lida y vuelta y en qué necesidades podemos cubrir. Para mí fue un espacio de mucho desafío, de adaptarse a estas nuevas expectativas y hemos encontrado logros que han podido desarrollar un proceso de aprendizaje y la verdad que para mí es muy valioso y muy reconfortante porque poder llegar a través de una cámara, que se corte esa energía biológica y atravesarla, digamos, fue como de mucho desafío y bueno, para mí es grato ver el que va funcionando, ¿no? Que era, digamos, la incertidumbre más grande. Bueno, agradecer profundamente a la universidad, como siempre, nos acompaña todo el equipo de los compañeros que están ahí, al pie del cañón, en cada detalle, en los procesos. Nosotros utilizaron muchísimo el equipo velozmente para poder llevar adelante estos talleres, mantener el espacio laboral y el espacio de aprendizaje. Así que yo estoy de más agradecida con Patricia Durruti, que siempre está ahí acompañando y acompañando desde también el contenido y mostrando, acercándome posibilidades. Mirá, ¿cómo hicieron acá? ¿Cómo hicieron allá? Y realmente a mí me sirvió muchísimo para animarme a esta nueva apuesta. Así que bueno, chicos, a todos los chicos técnicos acá que están trabajando muchísimo con esta apuesta para la muestra. Así que no nos falta nada, tenemos todo. Muy contenta, porque como todos los años también pudimos desarrollar una muestra. Así que para mí eternamente agradecida. Muchas gracias. 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 Gracias.